El dólar va para arriba Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Pero viene la leyenda con mucha fuerza y está pegando Uy, qué miedo, mira cómo están temblando Uy, qué miedo, mira cómo están temblando La HB va para arriba pero aún todos siguen piseando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tengo y bailar casi no puedo Uy, uy, qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tengo y bailar casi no puedo La HB va para arriba pero aún todos siguen piseando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tengo y bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiendo y bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiendo y bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo y baila que así no puedo